Vamos a ver, yo no quiero entrar demasiado en sus imprecisiones, porque de luego creo que el escenario no lo plantea usted tal cual es. El compromiso del Gobierno regional ha sido siempre el seguimiento de ese protocolo. Lo que ocurre es que usted no sabe, porque no se lo han contado dentro de su propio partido, que cuando este consejero va a Madrid a pedir el cumplimiento de ese protocolo, los señores que gobiernan en España, el secretario de Estado se llamaba Víctor Morlán, el ministro de Fomento se llamaba don José Blanco y el presidente del Gobierno de España se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando este consejero va a Madrid a que se ejecute este protocolo, lo primero que le dicen es que como no hay disponibilidad presupuestaria, lo que se va a hacer es una llegada en superficie a la estación del Carmen. Esa es la primera circunstancia. Segunda circunstancia. Lo importante son las firmas, según usted, y así les ha ido, claro. La diferencia entre un protocolo y un convenio es algo sustancial. Y un convenio exige una dotación presupuestaria que ustedes no tenían y por eso el señor Blanco se hinchó a firmar protocolos en España hasta una acumulación de dinero de 28.000 millones de euros que es imposible ejecutar en estas circunstancias. A pesar de eso, el trabajo de este consejero se ha dedicado a seguir adelante en este proceso. Y la integración urbana en la ciudad de Murcia tenía dos cuestiones importantes. Primero, la fecha. La fecha que fuese cuanto antes. Y la segunda condición es que la integración fuese como quería el municipio de Murcia. Y eso es lo que se ha seguido y lo que se ha ido haciendo. Y nos hubiese ido de otra manera si los señores que firmaron el Gobierno de España en 2006 no hubiesen estado alargando este proceso hasta que ha llegado el señor Rajoy y a través de su ministra, que usted ha citado, se ha comprometido a ese cumplimiento. Para comprometido con una fecha de llegada a ese ferrocarril a la región de Murcia de 2015. Cosa que no se han comprometido los anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.